¿Qué es el Washington Post? 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 por esa zona entonces ustedes ofrecen muchas cosas muchas ventajas que otros países ya no ofrecen para en términos de logística y de conveniencia es muy habitual decir que eeuu a través de la dea busca en toda américa latina narcotraficante hay agente en todas las embajadas norteamericanas de la dea es cuando se los permiten y encuentran a financistas a capos de la droga bien extradición de algunos pero que nunca se encuentran en eeuu ni los financistas ni los importadores ni los distribuidores ni los consumidores en eeuu parece que todas las organizaciones para eeuu están en américa latina y no al interior de eeuu donde el consumo es enorme porque yo creo que hay diferentes respuestas a partes de la pregunta el hecho de que no haya agarrado capos en eeuu de droga la la explicación es relativamente sencilla porque los grupos mexicanos y los grupos colombianos nunca han confiado en los gringos para para distribuir en eeuu en masa los vendedores de esquina el narcomenudeo gringo pero las estructuras han nacido en colombia y méxico y nunca se han trasladado esas estructuras en mazo de liderazgo a eeuu pero lo que hemos visto lavado han habido muchos casos de lavado pero de eso yo diría en lo que lo que usted dijo la gran debilidad de eeuu ha sido la permisividad de sus instituciones financieras para lavar lavar ese dinero y yo creo que la otra realidad es que eeuu lo que usted dice es cierto pero en eeuu el consumo de cocaína ha bajado más de 50 por ciento en los últimos cinco o seis años no el consumo de droga porque la droga sintética ha reemplazado eso pero la generación actual 18 19 20 años esa gente no conoce cocaína es demasiado cara es otra cosa entonces la realidad es que el consumo masivo ahora es europa la ex unión soviética australia están experimentando una ola masiva de consumo de y los mercados internos acá chile brasil argentina que es un número 456 en la lista de consumo per cápita en el mundo han creado otros mercados claro eeuu consume bastante sin o sea no no digo que no consumen pero la tendencia de mover el mercado hacia donde va el dinero o donde el mercado es más más rico ellos siguen ese una un kilo de coca en miami se vende 17 mil dólares en australia 250 mil dólares en rusia 70 mil dólares porque vas a buscar un mercado de 17 mil cuando tienes acceso a mercados que son mucho más rentables cuando cambie eso van a regresar a eeuu sin duda pero es otra generación está bien pero eeuu importa importado mucha droga y tiene que haber una enorme logística para distribuir eso y tiene que haber jefes para eso y tiene que haber gente que compra algo y encuentra muy poco por lo menos a mí me ha llamado siempre la atención bueno yo diría en cuanto al consumo es la venta del narcomenudeo ha sido tiene que coinar gente para entrar a los puertos tiene sin duda y hay han habido yo diría bastante casi sin sin duda un lugar muy permisivo y yo diría que en ese en lo que usted va es que hay una gran hipocresía en tanto de eeuu en cuanto a cualquier cosa y es cierto eeuu ha presionado ha presionado y américa latina ha puesto los muertos sin duda o sea eso no 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 es para justificar lo que la realidad que es eso yo creo que en términos de los que han procesado decenas de miles de personas eeuu por consumo y por venta de droga o sea es las cárceles es el país más carcelario del mundo después de china y la gran mayoría tiene que ver con la venta de droga que es uno puede debatir pero yo diría que es una locura pero si han agarrado pero al final de cuentas 40 años de guerra contra el narcotráfico ha sido una gran hipocresía sin duda usted ha mencionado varios presidentes varios países pero son países gobernados por personas de distinta ideología que tiene que ver bukele está muy famoso bukele incluyendo en chile que dice no bukele hace las cosas entonces qué tiene que ver bukele con con daniel ortega que tiene que ver bukele con con venezuela con maduro tienen que ver están actuando de la misma manera están yo diría que ideológicamente nada que ver pero en términos mire lo que diseñó hubo chávez que pasó después a evo morales y a rafael correa era un modelo de tomar el sistema de cerrar los medios de quedarse en el eternamente en el poder o sea destruir las instituciones capaz de acopar todo el espacio de el congreso y principalmente la justicia y de ahí legalizar todo lo que uno quiere hacer para abusar los derechos humanos apresar los a la oposición política etcétera es un modelo que bukele está adoptando ahora no es no es que tenga algo que ver ideológicamente con ortega pero el modelo le sirve y el modelo es cerrar los medios atacar las ongs cambiar las leyes legalizar todos los abusos que está haciendo y casarse con el crimen organizado es que eso ahí voy gente de derecha o populistas dirán otro gente de izquierda los dos se casan con los movimientos criminales con las organizaciones criminales exacto es y es un fenómeno relativamente nuevo bukeles está llegó acuerdo con organizaciones criminales claro que sí no es verdad que él no es verdad que esté atacando a las maras no es ese es un juego de pantalla fantástico muy largo para describir a fondo pero básicamente él tiene una alianza muy fuerte con las maras lo que ha hecho es agarrar según él 53 mil mareros los no hay 53 mil mareros en el país agarrado mucha gente que no la gran mayoría que no tiene nada que ver los que ha desfilado ahí muchos ya estaban en la cárcel los saca hemos expresado otros 10 mil y son los 10 mil que estaban adentro y los pandilleros del ms 13 básicamente quieren estar dentro de la cárcel o sea conviene el país desde la cárcel y el control territorial de lo que habla bukele es un control territorial no de las fuerzas malas no de la policía es un control territorial negociado con las maras ellos dan control territorial y cuando no puede pagar el gobierno lo que les deben esos casos específicos permite que la mara cobra en coca que está decomisado por el estado para para un argumento de ahí para venta entonces es una característica de estos gobiernos de derecho de izquierda es que dominan las redes sociales creen una narrativa completamente ficticia pero dominante cuando uno comienza a decir que no es así a nos no sólo eres enemigo de bukele es enemigo del presidente más popular en el mundo entonces eres enemigo del pueblo saldoreño y en base a eso te podemos poner en la cárcel han puesto en la cárcel por tweets ahora la gente que atacaron que uno que preguntó que porque el hermano de bukele tenía 12 carros de seguridad en la playa cuando no es funcionario quien pagó la seguridad de cari bukele a la cárcel una cosa que claro el gobierno del estado no va a reportar eso controlan los medios controlan la narrativa control las redes sociales entonces claro saber no importa mucho no hay mucha bulla sobre eso entonces pueden hacerlo otra vez otra vez otra vez igual que daniel el gobierno norteamericano apoya bukele ha tenido muchas roces está están siempre en una política cambiante quieren ser duros en la corrupción que ellos saben que existe y a la vez no quieren tener enemigos en la región entonces están siempre como se dice en inglés una policía buena y una policía mala entonces cambia cada cuanto leo leo un mensaje de bukele esto lo escribió el mensaje a las pandillas tenemos 16 homeboys en nuestro poder aparte de los mil arrestados en estos días les decomisaremos todo hasta las colchonetas para dormir les racionaremos la economía y ahora ya no verán el sol paren de matar ya ellos la van a pagar también todo esto falso mira hay guerrilla hay guerra entre pandillas también o sea el gobierno toma parte para eliminar a ciertos sectores de la de la pandilla pero lo que se ha convertido todo este de agarrar de estas 50 mil personas es un gran negocio para las maras dentro de las cárceles si tú quieres otra colchón paga 100 dólares a la mara para sacarlo si tú quieres comer en el durante el día pagas a la mara hay que entender las cárceles el sabor la seguridad del perímetro es de la policía todo lo de adentro pasando la puerta principal es con permiso de las maras vamos a hacer una pequeña pausa voy a dejar una pregunta planteada estamos hablando de crimen organizado narcotráfico poder qué tiene que ver eso todo lo que hemos hablado con la migración volvemos en un instante de lunes a viernes pasadas las 10 continúa tu mañana con el expreso bio bio lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante acompáñate y viaja junto a nosotros expreso bio 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 la radio se escucha y se ve en nuestra plataforma digital bio bio tv en la televisión digital de libre recepción santiago 26.1 valparaíso 46.2 de muco y el sorno 29.2 en el cable mundo canal 521 satin tv canal 168 y en mi play canal 62 bio bio la radio 43 estaciones ahora se ve la pregunta quedó planteada de la fará antes de ir a la pausa tiene algo que ver tienen algo que ver las organizaciones criminales la droga el poder paralelo que después se empieza a confundir con el poder institucional del crimen organizado con los flujos migratorios o no es una pregunta muy compleja no yo creo que sin duda alguna la gran mayoría de la migración se da por factores económicos sociales de represión etcétera dentro de ese contexto o sea ahí yo creo que se vio con los marielitos con fidel castro en los años 80 no o sea cuando hay un espacio donde una dictadura como la dictadura de maduro puede sacar miles o millones de personas de encima abre las fronteras para que se vaya por ahí ya no tiene que darle ni comida ni atención médica nada o sea libre de un gran problema y causa problemas a todos los vecinos que en este caso en ese momento su enemigo principal era colombia y inundó a colombia con tres millones de personas y ya dentro de eso o sea es un arma política donde la gente sale por razones digamos reales pero en un flujo masivo de 6 millones de refugiados como se ha dado en venezuela van a comenzar a meter todo el mundo su gente maduro sus agentes para que vayan a cometer barbaridades o espiar o vigilar en ciertas cosas los narcos también vayan a cúcuta en colombia a ver qué podemos hacer ahora sacan el oro a través de la frontera que no existe entre colombia y venezuela entonces dentro de un contexto de una migración digamos entendible justificada hay un fenómeno de toda la criminal que va encima y después ven especialmente maduro y sus aliados ven que eso no sólo desestabiliza colombia sino llega a ecuador después llega a chile después llega a todo el mundo entonces para ellos el caos en la región era un un objetivo muy importante para mantener su liderazgo y mantener ciertas cosas en la región entonces la inestabilidad de chile conviene mucho a maduro porque ahora ustedes no pueden estar molestando a chile a venezuela no pueden estados unidos no pueden estar vigilando toda la cosa o sea cambia es un tablero que está siempre inestable y eso le conviene a un gobierno daniel ortega lo mismo o sea yo diría que ortega es la dictadura más cruel en este momento en el hemisferio sin duda y aman se ha mantenido hasta ahí todavía cómo es posible que un país negra sancionado por todo el mundo cómo es posible que daniel ortega existe porque tiene la capacidad de mantener inestable el resto de la región a contribuir a eso y sus flujos su alianza con grupos criminales que le permite un flujo de dinero que las sanciones no pueden tocar los inmigrantes entran por lo menos en chile a través de fronteras que son absolutamente porosa entran y por lo tanto cuando llegan y finalmente se presentan ante alguna autoridad y los reciben no saben quiénes son dan nombres falsos no se sabe quiénes son además venezuela no colabora para corroborar los datos sin un principio en chile llegaron venezolanos que trabajaban incluso profesionales técnicos y que fueron un aporte en el último tiempo según policías chilenos están llegando muchos criminales y no saben quiénes son y ellos calculan que de 140 incluso podrían tener antecedentes criminales esto es porque venezuela quiere que se vayan o porque hay una actitud planificada en la inmigración para crear justamente estos problemas para que vengan criminales eso está organizado yo creo que no son mutuamente exclusivas no yo creo que hay de a de todo yo creo que hay grupos que toman la decisión de enviar gente a hacer ciertas cosas estamos viendo aquí aquí ahora que el pcc que tiene ahora de brasil la banda más criminal más importante de brasil yo diría en el hemisferio ahora tiene presencia en chile que jamás se había visto antes los mexicanos grupos los carteles mexicanos ahora tienen presencia en chile en persona en tierra el cartel de sinaloa está en chile el cartel del bolsa nueva generación entonces antes ellos se mantenían en méxico y mandaban tal vez una persona de vez en cuando a cuidar ahora están en tierra controlando los colombianos están en el mismo proceso entonces yo creo que ahí no no diría que sólo el único que vaya que va a querer dirigir migración sea maduro sino todos los grupos alrededor ven el provecho de expander sus mercados y como digo ustedes son muy atractivos por la infraestructura por los teléfonos por el sistema bancario todo eso es para grupos criminales un lujo donde casi no existe en otro en otro país de américa latina donde tengan acceso mucho se habló cuando se produjo el estallido social en chile que presidente piñera algún momento lo dijo después no no lo dijo más que había habido participación extranjera muchos pensamos que hubo un estallido por razones internas y por descontento de eso no cabe la menor duda y que se aprovecharon los ladrones de siempre que asaltan un supermercado pero también que había barras bravas que había grupos anarquistas etcétera pero hubo intervención extranjera hay algún antecedente de eso y yo creo que según lo que nosotros hemos investigado queda muy claro que lo que se dice la gran mayoría del estallido era nacido acá por razones explicables con razones hasta justificables que hay hay protesta social pero lo que vivimos en colombia ecuador y chile en ese momento es que grupos pequeños muchos de ellos vinculados han sido entrenados por las farc durante la guerra especialmente aquí en chile donde un grupo muy grande de gente entrenada por las farc que llevaron esas protestas normales sociales a ser violentas o sea el propósito si uno tiene 100 mil personas 30 pueden causar un daño enorme y crear un caos y la violencia no yo no creo que sea la masa de la gente que estaba ahí pero sí y uno solo tiene que lo que dice diosado cabello en venezuela que iba soplar le iba a venir la tormenta bolivariana a tumbar todos los países y o sea justo antes de que comenzara todo había una diputada chilena hablando en las en las reuniones de alba en la habana esto es lo que va a pasar nosotros vamos a y tenemos que usar violencia usemos violencia yo no sé por qué la gente cree que no sea factible ni creíble eso o sea y fomentando desde afuera lo que nosotros hemos monitoreado con otros grupos que tienen la capacidad de hacerlo es que en cierto momento cuando todo se manejaba por las redes sociales había un un empuje muy fuerte hacia hacer violencia o sea masificar la protesta que dure más que atacan la policía 70% de esos tweets vienen desde afuera específicamente la mayoría en este caso de de chile colombia ecuador de nicaragua como se explica eso porque quieren el querían el caos querían cambiar el sistema de gobierno de colombia chile ecuador y el estallido viene a eso que sea nacido acá sin duda pero la parte que llevó a la violencia que no se había visto antes era eso y la gran mayoría de los medios sociales pidiendo que no atacan a la policía que sea pacífica 80% de esos tweets vinieron de los países de origen de donde estaban las manifestantes uno ve desde afuera una un empuje muy fuerte para mantener la violencia y un empuje no tan fuerte porque no habían tanto que no son tampoco que sea también tienen granjas de troles y todos que manejan miles de cuentas y parece una cosa que no es la influencia rusa en chile en chile hay una presencia no estatal rusa muy fuerte muy vinculado al estado ruso si ellos han tenido una base acá en chile desde 1998 o sea cuando cae el muro y después entre yeltsin y comienza el proceso muy fuerte entonces y tienen una venta de tecnología de vigilancia muy sofisticada que se vende desde desde chile entonces es posible comprar alta tecnología rusa en chile por el internet con sedes rusos que aquí que están acá que están acá sí entonces es preocupante eso no algunos están disfrazados de entidades no está no hasta atrás pero entrando los archivos y todo de rusia se ve que o sea hasta algunos han puesto en sus páginas webs los permisos de los servicios de inteligencia rusa de las fuerzas más rusas de operar a nombre de ellos entonces si eso no es estado pues que hay influencia iraní hago esta pregunta porque llegaron aviones iraníes no se sabe quiénes son los tripulantes ni quiénes son los pasajeros ni cuál es la carga que hacían en chile no es un avión ha habido varios vuelos no se sabe nada hay hay actividad iraní en chile hay actividad iraní en chile yo diría que la actividad iraní en todo el continente no sólo en chile está muy vinculado a venezuela o sea la puerta de entrada y todo para todo iraní de en cuestión estrategia pasa por por venezuela pero llegan están en un momento en un momento yo tampoco sé a qué vienen pero hemos visto una reactivación de sus redes de compra de productos de uso dual con cosas nucleares en panamá están súper activos o sea han reactivado una red que estaba medio quieto durante varios años de aquí vienen no sé pero si hay actividad hay actividad chile hoy son cifras oficiales es el tercer exportador de droga a europa el tercero increíble porque nosotros no en general no la producimos en chile como decíamos recién está el tren de aragua está jalisco nueva generación el cartel del golfo el cartel de sinaloa hay sicariato creciente los homicidios han aumentado una enormidad año a año 30 por ciento cada año 55 por ciento con respecto al año anterior el sicariato que no existía en chile ya está desatado la policía marítima que tenemos nosotros que vigila los puertos la misma de hace 30 años no se ha incrementado y sigue como si nada hubiera ocurrido hay ocho mil carabineros menos los carabineros se van de las filas hay ocho mil menos por eso hay cada vez faltan más carabineros en las calles no hay recurso michel bachelet en su primer gobierno le quitó a los carabineros la posibilidad de tener armas automáticas en los vehículos y este gobierno ha reiterado eso los carabineros no tienen armas automáticas en las calles se enfrentan con narcotraficantes que si las tienen siempre pierden después de ocho meses recién este gobierno está mirando o llegando a un acuerdo quiere llegar a un acuerdo sobre una política de seguridad en términos de seguridad pública tenemos solución los chilenos o no vamos a poder resistir o no no yo creo que hay dos cosas que son fundamentales en mi experiencia en los últimos 30 años primero es la voluntad política de hacerlo yo creo que hay hay maneras de despolitizar la agenda de seguridad interna para que uno pueda enfrentar las las amenazas que vienen sin que sea de izquierda o derecha lo que la solución o sea con un consenso que el narcotráfico y la corrupción que minan las instituciones son malos para todos no son malos para la derecha sino son mal para este gobierno el gobierno que viene el gobierno anterior todos iguales entonces debe de haber porque lo que van a lo que yo vi en colombia y lo que uno está viendo ahorita en ecuador que una vez en comienzan a abrir esas puertas de la violencia ya es una ola expansiva o sea una vez adentro muy difícil controlarlos entonces yo creo que ya ha habido estrategias que han funcionado no de cierta manera no el problema es uno muchos piensan en eliminar el problema nunca se va a eliminar el problema pero se puede hacer un problema manejable dentro de la sociedad que sea de menor que no sea un factor de riesgo al estado mismo y eso para mí es el objetivo en este momento en los países es bajar el nivel de amenaza de estos grupos para que sea contenible no para eliminarlos aquí el problema es un poco eso yo creo que mi experiencia y no es para quiero mucho a chile pero los chilenos son un poco especiales en pensar que lo del mundo exterior no les va a tocar no pueden no les cabe en la cabeza que puede haber sicariato acá aunque lo ven en la calle pero eso no pasa acá pero pasó pero es un absurdo caso lo va amontonando 30 casos y entonces yo creo que la experiencia de ustedes históricamente geográficamente ha sido de poder aislarse de muchos de los problemas que se han dado ese momento se acabó o sea ya están es un mundo realmente globalizado con grupos criminales ya integrados en todo el continente que lo que ven son los huecos en los sistemas donde ellos pueden aprovechar ellos son estudiosos no son la idea de que los grandes carteles tienen mafiosos arriba con pistolas matando y eso pasó con pablo escobar no sea estamos viendo de estudios tienen contadores tienen académicos tienen todo que estudian el sistema en chile se puede hacer esto esto no es hasta aquí llega la lo legal y lo ilegal hay que estar en medio de eso para que no te puedan agarrar con cosas ilegales son muy estudiosos y cómo funciona el sistema bancario entonces en chile podemos hacer esto y hay que tener en cuenta que en mucho en el sistema que tiene américa latina si uno tiene consulta en el digamos el sistema financiero todos los países tienen el mismo derecho a la información entonces lo que comparte chile sobre un nicaragüense daniel ortega va a saber y puede proteger a esa persona o mandar otra persona a no dudas está bajo vigilancia chilena vamos a mandar entonces a ricardo para que no haya problema o sea el proceso de intercambio de información que es todo el mundo habla que una cosa buena si hay gobiernos que comparten los mismos valores sí pero si hay gobiernos estados criminalizados dentro del sistema no funciona dallas muchas gracias por estar con nosotros a usted muy amable gracias y a ustedes muchas gracias gracias por seguir